Música ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Vamos a ver el uniforme de Ronan Que tiene unos 10 que salió Pero pues igual, ya saben Las equipaciones no son muy fáciles de armar Pero pues vamos a ver ¿Qué tal está el uniforme? Ya lo subí a Mítico Yo creo que en este día subo a Silver Surfer Somente que estoy subiendo su uniforme Y el potencial todavía no me sale Entonces, pues por eso estoy trabajando con él Pero bueno, de momento voy a subir El de Ronan Lo tengo con 49.500 y este ataque De energía Tiene todo topado de acción del daño crítico Y el insight y la esquiva Tiene full amplificaciones Bueno, 2 de 4 Y 2 de 5 Y Urus en legendarios Y pues este aquí Tiene índice crítico Esto está en tipo 6 Todo está en tipo 6 Subido al 6 Esta tipo 5 Tiene un full cabra Unicación 11 Y no tiene artefacto Tiene un novelístico de Un Progret 180 Y el uniforme está en Mítico Uniformes que pide El de Shadow El de Miles El de Doctor Voodoo Valkyria Y Doctor Strange Cambian las pasivas Cambian las pasivas Cambian las pasivas Y el liderazgo para el Stanger Y se aplica aliados Tipo Universal Ignorce Tiene 25 Y aumenta el daño Inflincido a super villano Y super en 40 Está muy buena la pasiva De un uniforme Ya por esto, pues vale la pena Cosa que creo que no se han hecho En el anterior Solamente tenía B A super hero Pero bueno Aquí ya se aplica para ambos Y pasa de 25 a 40 Pasiva de tier 2 Se aplica Tiemante el daño Bueno, la habilidad media es de 25 Y la habilidad en 30 Reduce el daño Recibido en 50 Y la número 1 La super madura Y aumento de defensas En 30% La número Al liderazgo Se aplica a A esto A esto A la pasiva Perdón La pasiva normal Y esto es el liderazgo Se aplica a aliados unitipo universal Mejora todos los ataques en 50 Y defensas En 36 Ahora si la habilidad es número 2 Damos a tormento La número 2 Damos a tormento por 3 Parálisis de 3 La número 3 La trampa de 2 Se recupera el 5% de la vida Por un segundo Y aumenta todos los ataques Y defensas en 45 Valencia en 5 Para el crítico en 35 La número 4 Damos a tormento 3 Incompensación de 3 Tiene un signo Parálisis otra vez Por 3 segundos Y se aplica a ti 100% del daño Acumulamos el 10% del daño Puro al atacar Por 7 segundos Y aumentamos todos los ataques Básicos 1% por cada 1% acumulado Y la número 5 Damos a tormento Miedo Reducimos defensas básicas Y tenemos una invencible a 3 segundos Mejoramos todos los ataques básicos en 25 Pues bueno, sería bastante bien El personaje bastante completo Y aparte la pasión del uniforme Pues creo que beneficia mucho Para el tema de jefes Y dormamos Entonces Pues está bastante bien Creo que ya se puede llevar Con cualquier personaje A comparación de antes Que nada más potenciaba A su pasiva Los guerrilleros Ahorita ya potenciaba Pues ambos ¿No? Entonces pues vamos a ver Que tal trabaja en jefes mundiales Y pues eso Ok Ok Vamos a probarlo En fase 23 De nul Vaya El personaje cambio de Super bien No era Pero bueno En secuencia Vamos a utilizar 4 Cuando está en el aire Ahí cortamos por 3 Luego por 5 Y se acabó Entonces sería la secuencia Que voy a estar utilizando Y con la 6 Haría lo mismo Para al final la 6 ¿No? Entonces 4 Cuando está arriba Ahí al instante Y luego la 5 Al final La 3 Instacancela Casi casi La 4 es Hasta que esté Ya arriba El mono este Bueno Bueno Me meto a los ojos Y cuando ya esté En lo alto Ahí Luego la 3 Luego la 5 Y no estamos haciendo Casi nada de daño Y otra vez 4 3 5 Y luego la 6 Mmm No siento que esté pegando demasiado ¿Eh? 4 3 5 Y otra vez 4 3 5 Mmm No sé si sea conveniente ponerle Otra cosa No sé si sea conveniente ponerle 3 5 No me recuerdo si la 5 se cancelaba O seguía todavía después de la De la De la Bueno me refiero a la 6 Perdón Bueno 628 no está mal Si Y otra vez 4 3 4 Me está cobrado El cuadrado muy mal El propio del lobelisco Ok Eso no es muy bueno A ver su secuencia está algo Tediosa El tema de que tienes que esperar Ponlo ahí 3 5 Y se vuelve a ir el propio Vamos con la 6 Si lo que siento que está quitando más es la 6 La secuencia normal Como que se le está costando Pero es 4 3 5 Ahí entró bastante bien Perfecto A ver Mmm No está mal Pero lo veo un poco más potenciador A ver Sin preguntas Lo veo más como un potenciador No como un atacante Mmm Vamos con la 6 A ver No sé que es ese tubo negro que saca Pero bueno Cambia Uy Casi Casi me maté Ok Ok Si no No me está gustando tanto el daño Que está generando Pero Pues que te digo Corte muy rápido la 4 De hecho Muy mal Muy mal Vamos con la 6 No creo que lo bajemos Vamos a cortar Mmm Siento que no hace falta daño eh Pero Porque estoy acostumbrado O creo que estamos acostumbrados A usar personajes Muy fuertes Y siento al menos que esta Como lo equipe Pensé que iba a ser un tipo daño beta Pero O algo por el estilo Pero No eh Si me queda de ver Si me queda de ver un poco el personaje Si me queda de ver un poco el personaje Nos queda un minuto No se si vaya a poder eh Vamos con Vamos con Ahí está Ok No se si Voy a aguantar Lo que voy a hacer Pero a ver Vamos a ver 4 3 3 No eh Me rompe la guardia El mono este Pero si tiene buen aguante Pero bueno Otra vez 4 3 5 6 Si tiene otra secuencia Más interesante que la que estoy Bueno pues también Eh Pues eso Entonces pues bueno Bueno lo mismo Osea no es No lo veo como Como un atacante realmente De hecho a ver Vamos a ver como tienen equipados Los tops Seguramente con algún codiciado Por el estilo Porque Oh pues una instrucción Hmm Regeneración Muy versátil es eh Trascendencia Hmm Pues mira Desde mi punto de vista Jeje Yo le pondría un percepción Pero al parecer Mucha gente Lo está equipando Para tema conquista Entonces Ah pues de hecho Entonces este No se Yo lo veo más como un potenciador Gente No lo se Osea no lo voy poniendo A este mono Porque no veo Que haga tanto daño Ni tampoco con mefito Porque ya me dio pereza Pero Pero Digo si le costó un null Le va a costar igual Un mefisto Si un mefisto No se Digo es una review Muy breve Muy corta Creo que es la review más corta Y breves que he hecho Pero me sorprendió Que no hiciera tanto daño Como lo tengo equipado Osea No se si sea cuestión Del artefacto Que no tenga Pero Dudo Osea lo dudo Realmente que sea eso Ehm Entonces no se Realmente No Yo lo veo más como potenciador Me voy más por ese lado Pero voy a dejar el video por aquí Espero que les haya gustado Ehm Los siguientes días Pues yo creo que subo a Silver Software Nada más déjenme subirlo al 80 Y un poquito más el uniforme Y lo probamos Porque Se ve también muy interesante Pero Pues no se Al menos Ronan Yo lo veo más como potenciador Si quieren pueden usarlo como potenciador Para jefes y dormamo O para potenciar en conquistas sin más Entonces pues nada Voy a dejar el video por aquí Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente Muchas gracias por haberlo visto Y pues eso No se les deje hasta el like Compartense y suscribirse Que se ha apoyado mucho Y pues eso Déjenme aquí en los comentarios Ustedes Que opinan respecto al personaje Pues eso Bye bye